Hola espero que estén súper bien miren el vídeo que quiero hacer hoy día es miren se me ve ahí rojo porque tenía otro collar puesto y como que me pinchaba bueno no importa se me fue la idea este es un vídeo que yo quería hacer de hecho que quería grabarlo antes pero me arrepentí porque dije a lo mejor es súper poco interesante y como que fome pero después dije no me gusta estar cuestionándome qué vídeos subir o no porque por algo quería compartirlo y no me gusta pensar en como que pucha es que a lo mejor va a ser fome o no les va a gustar tanto es como que en qué mejor lo voy a hacer igual no me va a ir si no les gusta tanto no importa van a ver después otros vídeos que les puede gustar más o quizás si les guste este vídeo así que solamente lo voy a hacer miren este cole lo hice el otro día hace tiempo la verdad y es como de un patrón de bruja pero no se nota tanto es de lo hice yo o sea también lo dibujé yo y lo hice cole pero no los vendo que yo todo hago para vender pero esto no bueno empecemos como dice el título del vídeo este es como un story time de por qué dejé de trabajar como freelance y mi vuelta a las pistas como freelance pero no no es una vuelta como permanente solamente que me pareció como algo bonito y quería compartirlo bueno miren yo estudié diseño gráfico la verdad es que yo nunca como que he tenido una presentación entre comillas como de vida supongo nunca digo así como que hola me llamo tanto o no sé qué algún día de eso pero bueno soy diseñadora gráfica y cuando salí bueno estando en la universidad y también cuando salí hice varios trabajos freelance pero siempre lo di siempre lo di y algo que odio mucho como de trabajar como diseñador en general es que siempre tienes que esperar la aprobación de alguien más y eso a mí me interesa mucho porque soy de esas personas que tiene como síndrome de impostor y bueno para los que no sepan qué síndrome de impostor es como cuando como que tú trabajas y siempre como que te chai caca cachai o sea como que siempre piensas que las cosas te pasan por suerte o porque los demás son amables contigo porque no me fue bien porque no sé justo como que suerte o porque no sé qué o porque esa persona fue buena conmigo no sé qué como que uno no cree en su propio trabajo a mí me pasa mucho eso siempre pienso que todo me pasa por suerte pero bueno entonces como que cuando a alguien no le gustaba algo que yo diseñaba en modo freelance que es cuando te contratan sin un contrato real sino que simplemente para ese trabajo no en este caso yo generalmente hacía trabajos de logotipo e imagen corporativa como para alguna persona como para su empresa pequeña o algo así y algunos si salieron bien pero obviamente siempre van a ver clientes que o no les va a gustar tu trabajo no van a quedar conforme y eso pasa o sea para todas las carreras como más artística y que dependen de la opinión de alguien más eso pasa y es normal pero yo de verdad sentía así como que no es que si no les gusta una cosa así como que yo no es que soy mal en eso es que no sirvo para eso es que no lo hago bien y así como mil cosas en la cabeza entonces de verdad yo pasaba mucho estrés cuando yo mandaba el correo así como la propuesta y estaba así como así les juro así mal esperando que me respondieran a ver si les gustaba o no y si me decían algo malo así como que algo se destruía en mí y eso está súper mal porque que a un cliente no le gusta o no quede conforme con algo que tú hiciste no habla ni de tu calidad como persona y a veces ni siquiera de tu calidad como diseñador eso puede pasar porque va mucho en el gusto de las otras personas yo creo que lo más importante en ese caso es preocuparte de hacer un buen trabajo en el caso mío por ejemplo que sea un logo que tenga los conceptos cachai que sea visualmente atractivo que estén los formatos correctos para que esa persona pueda usarlo tanto en web e imprimir en grande en pequeño y todos esos detalles como igual técnico o que uno aprende con la experiencia porque en cuanto a gusto no hay nada escrito lamentablemente cuando tu trabajas como freelance y para clientes eso se da mucho y eso de los cambios todas esas cosas es muy normal en el trabajo es parte del trabajo yo lo sé pero yo cero tolerancia así que yo dije después de varios intentos que me causaban mucho estrés dije no esto no es lo mío adivinen qué hice después buscar trabajo luego de que salí de la universidad y encontré trabajo en una agencia bravo por mí yo siento que trabajar en agencias como el trabajo más perro de diseñador gráfico me acuerdo que cuando yo hice las prácticas mi pre práctica eran una imprenta y en la imprenta es peludo porque tenéis que trabajar muy técnicamente cachai entonces de repente las habilidades con los programas y cosas así te pueden jugar en contra pero esas son cosas que se aprenden cachai y después trabajé en una empresa chica donde necesitaban como tener un pequeño departamento de diseño gráfico pero era todo más fácil pero en la agencia trabajar en la agencia es terrible porque quieren todo para ayer y de repente como que llegan así como que necesito una presentación con el uniforme con puntos de venta con diseño con la gráfica no sé qué en media hora y ahora sí como que ah ah qué y como que mal entonces ya todo ese de mi estrés después estuve ahí después me salí porque fue demasiado para mí no no demasiado para mí pero que de verdad es estresante entonces y bueno y por otras cosas también me salí y ahí como que igual yo seguí buscando trabajo después pero hubo un momento en que yo dije sabes que me voy a dedicar a mi tienda esto fue como a finales del 2019 voy como a luchar por mi sueño y yo sé que parece que me estoy yendo muy del tema pero la verdad es que no y dije voy a luchar por mi sueño dije de tener mi tienda y vivir de lo que yo hago de lo que yo creo de lo que yo vendo que en este caso también dependo como de lo que opinen los clientes me entienden pero en este caso como que yo diseño yo lo apruebo y lo lanzo y es decisión de ustedes si lo compran o no me entienden pero no sufro por ese estrés de estar como que te gusta no te gusta no hacerlo de nuevo te gusta no te gusta hacerlo de no no entonces ya no busqué más trabajo y también dije al principio estaba un poco así como ya igual puedo trabajar como aceptar trabajo freelance entre medio porque plata pero al final fue como que ya dije no y él como que le dije a mí a mis personas conocidas como que si alguien andaba buscando diseñador como para trabajo freelance y cosas así que no me recomendaron porque yo ya no quería trabajar como financia quería dedicarme a mi tienda ya y yo seguía con ese mindset hasta ahora hace poco y fui trabajando como en cumplir mi sueño de vivir de esto pero me acuerdo que el año pasado mi primer acercamiento nuevamente al freelance fue un poco con una cliente que siempre me compra que ella es profe entonces me pide distintas cosas como apoyo de sus clases o cositas así pero igual como dentro de lo que yo hago entonces nunca lo vi como algo que me produjera nervio ni nada pero un día me dice sabes que necesito que me hagas una agenda lunar y así como que es que no no hago como eso no sé qué me dijo es que no importa de verdad es que lo que tú hagas a mí me va a gustar de verdad yo confío en tu trabajo que había visto tu trabajo lo que tú hagas me va a gustar y así como que es que no sé la cuestión es que terminé aceptando y aparte que eran súper poco tiempo no sé con este collar porque ya eran súper poco tiempo pero es bonito miren ya y como en dos semanas pero ya tenía que empezar como a ocuparlo en dos semanas o sea yo tenía menos como una semana para hacerlo y tener todo listo y yo para ser black planner que es como mi planner oficial de la tienda yo me demoro mínimo dos meses entonces como que ya entonces como que fue una semana muy trabajada lo hice lo más simple que pude de verdad porque no me daba el tiempo que entonces lo hice más funcional y un poco bonito y ya se lo mandé y fue maravilloso porque ella de verdad fue como que me encanta era lo que quería así me fascinaba así como que ya muy feliz con lo que había hecho aparte que era un trabajo que yo no solamente iba a hacer para ella en principio era para ella pero era un trabajo que iba a poder vender en mi tienda a muchas otras personas y aparte que ya obviamente me iba a recomendar con sus alumnos y de ahí me llegaron varias ventas así que ese fue como mi primer reacercamiento al freelance yo dije ya bien esto no fue tan malo ojalá siempre hubiera sido así antes pero eso no se puede el problema es mío que soy como muy insegura con respecto a de repente esas cosas pero bueno y hace poco me pasó algo muy bonito algo que yo nunca pensé que me iba a pasar así que las cosas pasan ya si ustedes piensan que las cosas nunca les van a pasar o así créanme pasan de repente uno dediquense a hacer lo que aman y de repente ni siquiera se van a dar cuenta cómo pasan las cosas siento que eso me ha pasado mucho últimamente y lo vi así como una señal casi que del universo porque estaba haciendo una cuestión no ni siquiera me acuerdo qué estaba haciendo pero me tuve que meter a un correo súper antiguo porque necesitaba necesitaba recuperar mi clave única y que una cuestión como para meterse a hacer trámite y tenía un correo súper antiguo que ya no ocupaba así como hace años y dije uy ya me metí de no mal me acordaba de la clave y tenía un correo de una chica que me había hablado hace como una semana y así como que y me metí a leerlo y era una niña que me estaba preguntando si yo realizaba logos y así porque ella como que le gustaba lo que yo hacía conocía mi tienda y todas esas cosas y así como que hoy y como que primero obviamente me puse feliz porque alguien nunca pensé que alguien me iba a buscar como para hacer algo de diseño porque ya hubiese visto mi trabajo como lo que yo hago no como que no sé por qué pensé que eso nunca me iba a pasar y me pasó y me sentí súper contenta y como yo jamás jamás en la vida en años no había revisado ese correo y lo revisé por esta razón puntual y estaba ese correo entonces yo dije esto no es señal yo tengo que aceptar este trabajo o sea este trabajo freelance y ya como que hablé con la niña le di mi correo actual no sé qué bla bla acepté el trabajo le dije más o menos cuéntame de tu tienda bla bla y ya quedamos la cosa es que iba a ser solamente una opción pero se me ocurrieron dos entonces le dibujé las dos a ella le gustaba mi estilo de ilustración ella conocía mi tienda y todo entonces lo hice súper basado en eso entonces lo sentí un poco como un desafío de hacer algo como que netamente diseño gráfico que en este caso era el logo pero full con mi estilo que eso nunca era algo que nunca había hecho y obviamente también le había dicho a la niña sabes que yo hace años no hago como logo he hecho solamente logos personales pero la niña no pero me gusta su trabajo ya todo bien la cosa es que se lo hice y le mandé las dos opciones y la niña estaba tan contenta y los cambios que me pidieron sentí ruido y los cambios que me pidieron fueron mínimos fue como le puedes como invertir unos colores y una cosa de un fondo y así como que yo así la cuestión que fue súper es bueno el trato y la cosa es que me sentí tan feliz de que alguien buscara mi trabajo como por lo que ya conocía de mí que fue una sensación lejura así como que maravillosa yo creo que a los que le ha pasado eso entiende las sensaciones bonito y obviamente les voy a poner fotos aquí en algún lugar de los logos y todo y ella ya los está usando en su tienda su tienda se llama makeup witch así que pueden verlo y al final igual se quedó con los dos logos que hice porque le gustaron mucho y eso y me sentí súper feliz así que miren si ustedes no tienen esperanza ustedes de le sigan a intenten hacer siempre lo que les gusta porque miren no se van a dar ni cuenta como como eso les va a dar frutos como que a veces yo siento como que a veces como que siento como que no estuviera logrando nada pero de repente en pequeñas cosas me doy cuenta que todo el trabajo que he hecho para atrás al final el niño está gritando el de atrás bueno me doy cuenta que al final igual voy teniendo los frutos de repente de cosas que he hecho muy atrás entonces a lo mejor si en este momento ustedes están trabajando para algo lo que decía se cortó no ven frutos ni nada sigan para adelante porque el trabajo que están haciendo hoy puede que los frutos los comiencen a ver mucho más adelante y no se desmotiven por esas cosas supongo que esto es un mensaje también para mí misma y para quien necesite escucharlo así que eso lo siento si es un vídeo muy largo o donde hablé demasiado quizá no es tan interesante pero la verdad es que al final me decidí si quería compartirlo este story time como con especie de moraleja así que espero que les haya servido espero que les haya gustado y eso déjenme sus comentarios díganme en qué trabajan o que estudian que quieren estudiar o si han pasado por estas cosas ustedes mismos o si tienen algún proyecto que les da miedo empezar o que están en él ahí cuéntenme y nada los leo en los comentarios pero que estén súper bien que tengan un día mágico lean mucho coman mucho a veces no se puede hacer todas esas cosas al mismo tiempo pero inténtenlo y eso que estén muy bien chao